La final muy pareja, donde nosotros, ya les dije a los chicos, nosotros la habíamos podido haber ganado, asegurado allá en el Villa. Un tremendo primer tiempo nuestro, donde, bueno, era un partido dicho por los mismos agentes del Villa, de 4-0, 5-0. Bueno, después bajamos el rendimiento y nos empatan. Y hoy un partido también muy parejo, por ahí con situaciones, si nos ponemos a ver, capaz que tuvimos alguna de nosotros más clara que ellos. Y en la única por ahí que le queda al 9 de ellos, que era el jugador a marcar, bueno, por un mal cierre nuestro. Se le fue una vez, una sola vez. Una sola vez se le fue, por, bueno, producto del cansancio, producto de que tenemos pibes muy jóvenes. Y bueno, merecido ganador el Villa, sin duda, que eran los dos equipos que habían llegado a la final merecidamente. Y bueno, tiene que haber un ganador, así que, felicitaciones al Villa.